Para nosotros sería muy fácil aparecer hoy como si nada hubiera pasado, pero sí pasó. Estamos muy tristes, abrazamos con mucho respeto a nuestra querida Joana Vega Viestro. O sea, las manos las tenía hasta frías. Tienes un ángel que está cuidando a tu bebita y a ti desde ahí arriba. Fue en septiembre pasado cuando la conductora Joana Vega Viestro se posicionó en el centro de la polémica luego de protagonizar un incómodo momento al aire dentro del programa Sale el Sol. Y es que recordemos que la periodista de espectáculos fue increpada en plena transmisión en vivo por su compañero, quien le estuvo señalando que ella no había llevado ni siquiera una exclusiva al programa, además de destacar que no se siente cómodo trabajando todos los días con esta presentadora. Pero ahora el programa Sale el Sol se viste de luto, debido a la pérdida de la vida de Luz María Viestro, madre de la querida conductora. Incluso en las redes sociales de Imagen Televisión se confirmó la información, por lo que sus compañeros y amigos, así como algunos fanáticos, han enviado las condolencias a través de las redes sociales en este momento tan difícil. Pero la cadena televisiva no fue la única cuenta que se unió al luto de la reportera, pues el perfil del programa Sale el Sol, donde ella labora desde hace algunos años, también se unió para darle el pésamo. Descanse en paz Luz María Viestro de Vega, mujer admirable y de gran corazón. Siempre la recordaremos con mucho cariño. Y más avanzada la noche, Johanna compartió a través de sus historias un emotivo mensaje de agradecimiento para su madre. Gracias mamá, porque me diste la vida y me entregaste tu amor. Porque velaste mis sueños y moldeaste mi corazón. Porque escuchaste mis dudas y tu consejo me hizo mejor. Esta situación justamente se da luego de que hace pocos días atrás, la periodista también fuera fuertemente criticada en las redes sociales por aparecer en una transmisión en vivo con su rostro sin una gota de maquillaje. Y eso hizo que un usuario escribiera, bien dicen que los mejores amigos de una mujer son su estilista y su maquillista. Cristo bendito, si me encuentro en la calle a la Vega Viestro sin maquillaje, sí le pregunto que a cuánto los chiles capeados. Comentario al cual le adjuntó una imagen donde se ve a la reportera maquillada junto a la foto por la cual le criticó. Sin embargo, luego de este ácido mensaje, la propia Johanna lo estuvo respondiendo y dejó ver que apareció con la cara lavada en esta transmisión porque justamente ya había dado a conocer que su madre se encontraba hospitalizada. Gracias por tu empatía y por enfocarte en lo importante. En estos momentos, ¿cómo me veo? me tienes sin cuidado. Fue lo que sentenció la periodista. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video y no te olvides de visitar nuestros otros videos para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.